Barujatá Adonai Elohein Omele Ha'olam Abba Kadoz Ledape Ruah Kodes Háblanos por metu bendito Ruah Kodes No queremos oír palabra de hombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Bechengadó Yashua Hamashiach Todarabá Omen Be'omen Siéntense por favor amados hermanos Su servidor quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Kejilá Congregación Hanabeshalón Gozo y Paz en Tehuacán Puebla México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto Porque los tiempos se están acortando Y hágalo con toda confianza Todo el material es gratis Todo el material es gratuito Aquí no se hace negocio Con la palabra de nuestro Elohim Yahweh es su nombre Vamos a continuar amados ¿Están dispuestos a estudiar? Aleluya Vamos a aprender todos Y a llevarlo por obra Como dijimos en un inicio Entonces vamos a continuar Con el libro de Bamibdar Que quiere decir En el desierto ¿Qué quiere decir Bamibdar? Mal traducido como números Entonces vamos a ir A números Capítulo 8 Hace ocho Hace ocho días nos gozamos Al ministrar Que cuando Entraba Moshe Al lugar Kadosh Kadoshim Nuestro Elohim Yahweh Le daba avisos Le daba avisos Mensajes ¿Recuerdas? Y que nosotros Por los méritos de Yashu HaMashiach Tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim Si está en la Tanakh Si está en la Tanakh Amén Ahora quiero que Uno de los Adon Toqueas O tú mismo tienes ahí Tu Shofar O que estés listo Cuando yo te diga Vamos a estudiar Algunas cosas Entonces vamos por favor A números Vamos a números A Bamibdar Números ocho Ocho Capítulo ocho Amén Habló Yahweh a Moshe Diciendo Habla a Arón Y dile Cuando enciendas las lámparas Las siete lámparas Alumbrarán Hacia delante de la menorá Y Arón lo hizo así Encendió hacia la parte Anterior de la menorá Sus lámparas Como Yahweh lo mandó a Moshe Y esta era la hechura De la menorá de oro Labrado a martillo Desde su pie Hasta sus flores Eran labrada a martillo Conforme al modelo Que Yahweh mostró a Moshe Así Él Así Hizo la menorá También Yahweh habló a Moshe Diciendo Toma a los levitas De entre los hijos de Israel Y haz expiación por ellos Así harás Para expiación por ellos Rocía sobre ellos El agua de la expiación Y haz pasar La navaja Sobre todo su cuerpo Y lavarán sus vestidos Y serán purificados Hasta ahí nada más Entonces vamos a ir Anotando a Mausajim Anoten si gusten Les va a servir Para que después ministre Arón Era el príncipe De la tribu de Levi Entonces Arón era el príncipe De la tribu de Levi Y por lo tanto A él Le tocaba O le tocó Más bien El encendido De la menorá Ahora Me dicen Cuando pueda continuar Amado Sajim Recuerden que Estos días Son de mucho escribir Pero ya vas a tener Un resumen Aparte que va a estar Firmado y grabado ¿De acuerdo? Pero no hay como Tener unos apuntes Rápido Para poder consultar Bueno En el verso 3 dice Y Arón lo hizo así A ver repite eso Amado Por favor Más fuerte Entonces así lo hizo Arón Arón lo hizo así ¿Qué significa esa frase? Anoten Obediencia Al creador Obediencia al creador Y tú dirás Bueno pues sí Claro Lógico Roe Dice aquí Que Arón lo hizo así Sí así lo hizo Arón Y se acabó Y entonces Pero ¿Qué hay más allá? Realmente nosotros Hemos leído No robarás No matarás No cometerás adulterio Tendrás pesas justas Tratos justos Con tus hermanos Si lo hemos leído ¿Verdad? Lo hemos hecho No contestemos Entonces aquí En el caso De Dice En el verso 1 Habló Yahweh a Moshe Diciendo Habla Arón y dile Cuando enciendas las lámparas Las siete lámparas Alombrarse adelante De la menorá Y Arón lo hizo así Encendió Hacia la parte anterior De la menorá Sus lámparas Como Yahweh Lo mandó a Moshe Entonces es una orden Y se tiene que cumplir Todo lo que nosotros Vayamos aprendiendo En la Torah O todo lo que hemos aprendido Tú que tienes un poquito De más tiempo con nosotros Aprendiendo Torah Lo que aprendamos Lo hagamos Eso lo digo Antes de iniciar Shabbat Y cuando Entregamos el Shabbat Si lo digo así Entonces al final Del Shabbat Yo les he dicho ¿Quién comió? Omen ¿Quién bebió? Omen ¿Quién aprendió? Omen ¿Quién lo va a llevar por obra? Omen Y si te das cuenta Al cabo de Los años Mucha gente Ya no sigue Ya no sigue la Torah Apostata Peca Y estos fueron mentirosos Embusteros Pero tú no Tú has seguido Perseverando Amado Yo por eso te bendigo En el nombre grande Yashua Mashiach ¿Sabes lo que significa eso? Lanzar una bendición De ese tamaño Aleluya Entonces eso es para saltar De gozo No para que pongas Esa cara Y yo por eso te bendigo Amada Jod Amados ajín Que han perseverado Y más nos vale Perseverar a todos Porque el mundo No está bien Hoy me hablaron De España De Madrid Y ya están Aguardando el Shabbat Etcétera Y de otros países También Y me decían Roy Mis familiares No están de acuerdo Que viene Yashua Dentro de muy poco tiempo Están de acuerdo En todas las administraciones Que usted puso En internet Pero no están de acuerdo Que viene Yashua Pronto Y las bodas gay No dijo Yashua Aquel vendría Como en los días De Noé Y con los días De Sodoma Y Gomorra No se acaban De De Cazar Dos Varones Si es que se puede llamar Cazar En Francia Están Y aunque no se casen De todas maneras Estamos viendo Y a eso se refiere Yashua Hamashiach Se casarán Pero Bueno Que malo hay En casarse Si pero Yashua Está hablando De dos varones O de dos mujeres Entonces Estamos viviendo Momentos proféticos Tremendos No hay ley Para legalizar El aborto ya En varios países Entonces Tendríamos que estar Prácticamente ciegos Si dijéramos Faltan 200 años Para que venga Yashua 100 años 50 años Esta generación Es la última Y lo hemos Venido constatando Con el conteo De los Yobelin Pero lo que estamos Mirando Actualmente Es lo que nos Confirma Aún más De lo que nos Dijo Yashua Hamashiach Aleluya Ciertamente Ya no falta Mucho tiempo La época De confusión La época De Babilonia Ya está Cualquiera Se le mete Un demonio Ahí Sube un artículo En internet Cambiando El nombre Del eterno Cambiando El nombre De Mashiach Yashua Cambiando El día De adoración O diciendo Barrabasada Y media Y como miles No están firmes En la roca Ven el internet Porque hoy me habló Otro Aj Del Distrito Federal Me dijo Oiga Hay un artículo Así 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 Y todo eso Es para desvirtuar La verdad La verdad Es una La verdad Es la Torah De Yahweh No hay dos verdades Entonces Bendito es El abacado Es por los hermanos Que están firmes En la roca Quien es Yashua Hamashiach Que van preguntando Y van diciendo Oiga Esto puede ser así Roe O es una vacilada Más De estas personas De internet Entonces Hay mucho lucro Hay mucho negocio Lo que yo acabo de decir Ahorita Yo me deslindo De cualquier congregación Que se diga Gozo y paz Donde se maltraten Las almas Donde se haga negocio Con la palabra Donde sea un club social De la high light De la alta sociedad Yo me deslindo De eso Se ministra Torah y Teshuva A todos Arrepentimiento A todos Y no se les roba El dinero Eso De eso Yo me deslindo Totalmente Porque cualquiera Se está colgando Del ministerio De gozo y paz Y entonces No es correcto Yo tengo que salir A la defensa Es Yahweh Quien defiende Su queguila Pero como Roe me toca a mi Eso me lo va a demandar El eterno Si no lo hago Entonces Aarón lo hizo así Bueno Hemos cumplido Los mandamientos Te das cuenta Cuantas gentes Dijeron Ya aprendimos Torah Yo les dije Aprendimos Torah Lo vamos a llevar Por obra Y no se llevó Por obra Y a nivel mundial Viene una gran apostasía Pero vienen miles De nacimientos nuevos Millones De nacimientos nuevos Aleluya Ahora En el verso 6 Amados Dice Toma a los levitas De entre los hijos De Israel Y haz expiación Por ellos A ver Todos el 6 O men Ahora Anoten esto Porque es muy Muy importante Porque ahora ya cualquiera Se dice que es un levita Y no es cierto No hay características De que sea un levita Van a notar esto Amados preciosos Toma a los levitas Del seno O sea del centro Del seno Del pueblo de Israel Toma a los levitas Del seno Del pueblo de Israel Aleluya Ahora Anoten esto Los levitas Son como el corazón Del pueblo de Israel Son como el corazón Del pueblo de Israel Porque los levitas Son los que ministran Ahora Cuando pueda continuar Me dicen un humain Amados Ahora Anoten esto Representan el 10% Igual Ponganle igual Diezmo Recuerda Aquí se ministra De una manera Diferente Es Torah Representan el 10% Ahora ¿Cuál 10%? Representan el 10% De los 10 hijos De Jacob Anótelo Representan entonces El diezmo El 10% ¿Si pusieron 10% primero? ¿Qué quiere decir El diezmo De los 10 hijos de Jacob Que se apartó Para Elohim Anótenlo Ahora pongan punto y coma Me dicen un humain Cuando pueda continuar Excluyendo A los consagrados Anótenlo así Se le va a entender Excluyendo a los consagrados Primogénitos Rubén Y Yosef Recuerda Aunque Rubén Perdió su promagenitura Entonces Después de la vaca Dos Tomó a Efraín Pero Considerando Que eran doce Si se quita Entonces Rubén Y Yosef Es el 10% Los levitas Ahora dice aquí Dicen el siete Y así harás Para expiación Por ellos Rocías sobre ellos El agua de la expiación Y has pasar La navaja Sobre todo su cuerpo Entonces se afeitaban Todos Estuvieran limpios Y lavarán sus vestidos Y serán purificados El ocho Luego tomarán Un novillo Con su ofrenda De flor de harina Amasada con aceite Y tomarás Otro novillo Para expiación Y harás Que los levitas Se acerquen Delante del Mishkan De reunión Y reunirás A toda la quejidad De los hijos de Israel Entonces todos los hijos De Israel Tenían que estar presentes Ahí Para que fueran Consagrados Los levitas Aleluya Es el corazón Mira Va a sonar Muy Tal vez muy Tonta Mi Comparación Pero hace tiempo Hace tiempo En todos los países Había tres personajes Muy importantes En la sociedad El médico El cura Que desgraciadamente Que enseña El sacerdote católico Que enseña Y el profesor O sea El maestro De escuela El médico No digo todos Hay médicos Muy reconocidos Y que conservan Su ética A pesar de que No son creyentes Pero ya muchos Son abortistas De los médicos Entonces ya se les Perdió mucha credibilidad Antes pasábamos Muchos partos Y ahora casi Ya todos son cesárea Porque el médico Necesita para La mensualidad De su coche De super lujo Entonces Perdió mucha credibilidad Del médico El cura Pues Que hace Más que Besar en los pies A los santitos Que huelen a A que O sea Bueno Y el maestro El maestro También perdió Mucha credibilidad Porque el maestro Vamos Al menos un maestro Universitario Bien capacitado Y demás Pero en ese sí La mayoría No digo todos Pero la mayoría De los maestros Veamos aquí en México Lo que está pasando Entonces esos tres personajes Casi ya no se hace nada Pero no todo está perdido Hay Maestros Que se están convirtiendo A la Torah de Yahweh Y aquí tenemos Hermanos Y allá hay muchos maestros Aleluya Médicos También Y doctoras También Aleluya Los curas No quieren nada Lógico Pues ellos Ya sabes a quien adoran Pero Esto porque te estoy diciendo Porque El líder espiritual De una comunidad Es muy importante Es muy importante La gente anda ocupada En sus cosas Entre semana Pero cuando necesitan Un consejo espiritual Lógico Van a acudir A su líder espiritual Aunque esté más perdido Que ellos En el caso De los levitas Que eran los únicos Encargados Y los cuanín En primer lugar De ministrar En el Mishkan Los hijos de Israel Tendrían que acudir A ellos Para cualquier Situación En este caso Una ofrenda De paz O de expiación Cuando no había venido Yahshua Hamashiach Entonces El líder espiritual El que es Roeh Ahorita voy a hablar Sobre los Roanim Tienen que tener Un testimonio Intachable Tienen que tener Buena presentación Tienen que oler rico En lo espiritual Y en lo físico Tienen que estar Bien preparados Tienen que dar Buen ejemplo De no trasgredir El Shabbat Tienen que dar Buen ejemplo De que si se Si se da una orden Por un Roeh Que esté arriba De ellos Se cumplan Esas órdenes Según la bendita Torá Pero alguien Que no obedece ¿Cómo se le puede Llamar Roeh? Si es el primer rebelde Y entonces Así estará el rebaño Igual Las congregaciones Son el reflejo De cómo es el Roeh Según la educación La manera de vestir La manera La pulcritud La ética La manera de hablar A nadie se le falta El respeto En cuanto Que yo soy médico Y ni a los Goyim Que no conoce Pero son Son pacientes Y son criaturas De Dios De los Him Lo dije así Para que se entienda Porque hay muchos Son criaturas De los Him Hechos a su imagen Y semejanza ¿Es así? Entonces yo no tengo Por qué faltarles Al respeto Otra cosa Son los enemigos De la Torá Etcétera Etcétera Pero en cuanto Tú amado Roeh Que tienes una congregación Tienes que tratar Con respeto A la congregación Tienes que darle Su lugar Al congregante Independientemente Si es un rebelde O no Bueno Eso es otra cosa Pero tienes Tú te tienes Que dar tu lugar Y tienes que darle Lugar a ellos Entonces aquí Los levitas Representan el 10% Por eso les toca El diezmo El mácer Y a nadie más No le puede tocar A alguien más Que no sea Un verdadero levita Ahora En el caso Por ejemplo Dice aquí Y reunirás A toda la congregación De los hijos de Israel ¿Por qué? Porque le interesaba A los hijos de Israel Quien iba a quedar Como Roeh Es un decir Hacia acá Hacia el tiempo de acá Quien iba a quedar Como un líder espiritual A quien podían acudir Si tenían alguna Pregunta de la Torah O para un sacrificio Para reconciliarse Con Elohim Etc Hablemos de De la comunidad De mesiánicos Realmente mesiánicos No de orgullosos O de gente Que haga Tracalerías Negocios chuecos Feos No Bueno La gente Lleva a cabo Su trabajo Pero Está enfermo Y acude Al líder espiritual Está Sano Y quiere dar Gracias por la salud Acude Al líder espiritual Quiere una bendición Para su hijo Acude Al líder espiritual Se va a casar Acude Al líder espiritual Va a ser Tevilá Tiene que acudir Al líder espiritual Y si el líder espiritual Apesta Pobre pueblo No Me refiero A lo espiritual Y en lo físico Entonces Tiene que ser Yo les he recomendado Inclusive A los que son Ancianos Y a los que son Ruanim Que hasta Buen aliento Tenemos que tener Que tremendo Y tú dirías Pero que exagerado Porque tiene que ver eso Si alguien está orando Por ti enfrente No te gustaría recibir Un aliento Desagradable Menos a pecado Como es el cigarro Sino un aliento Agradable Alguien que te inspire Confianza Que sea limpio Que tenga sus manos Limpias Sus uñas bien cortadas Independientemente Si es un trabajador O no Aquí tenemos Por ejemplo Un hermano Que es mecánico Pero cuando yo Me acerco a él Y le abrazo Nos abrazamos Como hermanos Él huele rico Porque se acaba de bañar Y se acaba de locionar Etcétera Y sus uñas Están bien limpias Pero imagínate Un líder espiritual Poniendo las manos Todas con las uñas Todas llenas de mugre Te das cuenta Entonces Tiene que ver mucho eso Tú no vas al médico Y que te recete Un médico Que tenga su bata Toda llena Sucia de comida O vas No Tú buscas a un médico Que tenga buena presentación Porque entonces así Pon tú que no seas salvo Pero así Te va a atender Así va a atender A sus pacientes Con limpieza Y entonces no va a haber infecciones En unas cirugías Que no será el líder espiritual Es más todavía Aleluya Amén Los maestros de escuelita Tienen que ser pulcros Y muy educados Para que nuestros niños Eso aprendan Los hermanos del grupo de Jalel Los maestros y maestras de escuela Los hermanos que te ayudan A colocarte en el asiento Etcétera, etcétera Todos bien educados Y bien limpiecitos Bendito es el abogados Bendito es el abogados Porque dijo Yahshua En Apocalipsis 1.6 Que nos hizo a todos Kohanim ¿Es así? Entonces todos tenemos que venir bien pulcros Aleluya Nada más a Shabbat Si nuestra vida diaria En nuestra vida diaria ¿De acuerdo? Entonces los hijos de Israel Tenían que estar presentes Y sigue con el 10 Y cuando hayas acercado A los levitas Delante de Yahweh Pondrán los hijos de Israel Sus manos Sobre los levitas Que tremendo Aquí el pueblo Bendiciendo a los levitas Aleluya Y dice el 11 Y ofrecerán a Aarón Los levitas Delante de Yahweh En ofrenda de los hijos de Israel Y servirán En el ministerio de Yahweh A eso se dedican A eso se tiene que dedicar El ministerio de Yahweh Sigue Y los levitas Pondrán sus manos Sobre las cabezas De los novillos Y ofrecerás El uno por expiación Y el otro en holocausto A Yahweh Para hacer expiación Por los levitas Jesús comprará A los levitas Totalmente Ahora recuerda Ya vino Yahshua HaMashiach Aleluya Y por eso Según la Torah Según la Tanakh El Brihadashah Que muchos piensan Que es cuento Pero el Brihadashah Es real Amén ¿Se oye? ¿Se oye? El Brihadashah Es real Es palabra inspirada Por el Oaxacodes A ver yo te voy a decir Una cosa Shaul Mal llamado Pablo Pero Shaul dijo En los postreros tiempos Vendrán hombres engañadores ¿Está? ¿Esto cumpliéndose? Sí Entonces fue inspirado Por el Oaxacodes Muchos apostatarán De la fe ¿La gente está apostatando? Sí Es real ¿Qué faz dijo Inspirada por el Oaxacodes? Harán mercadería De vosotros ¿Está? Mira nada más Que mercadería Y me van hablando Muchos hermanos Sobre todo de Estados Unidos De Norteamérica Pero desgraciadamente De otras partes De Latinoamérica Y de Europa Van diciendo Roe Aquí yo estaba En una congregación Mesiánica Y es lo más triste Porque no son mesiánicos Y me cobraban Y me cobraban por esto Me cobraban por el otro Por casarme Por hacerte vilá Por todo Es una mercadería Y lo ministró El Roaxacodes a Kefas Harán mercadería De vosotros Por eso abrió la boca Kefas Pedro Kefas Entonces Entonces Aunque muchos Dicen No El Brihadashah No sirve No Si sirve Claro que si Esta es la vida De Yahshua El ministerio De Yahshua Hamashiah Amén Ahora Sigue por favor Y presentarás A los levitas Delante de Aarón Y delante de sus hijos Y los ofrecerás En ofrenda a Yahweh ¿Por qué? Porque ellos serán Los Juanín Aarón y sus hijos Sigue Así apartarás A los levitas De entre los hijos De Israel Y serán míos Los levitas Aleluya 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 Sigue Después de eso Vendrán los levitas A ministrar En el Mishkan De reunión Y serán purificados Y los ofrecerás En ofrenda Así que Los levitas Ocupan un lugar importante Después de esto Vendrán los levitas A ministrar En el Mishkan No dice Que vendrán a ser La Shonjara No dice Que van a A quitarle El dinero Al pueblo No dice eso Porque hay muchas Congregaciones Que se dicen Mesiánicas Pero le quitan El dinero A la gente No La función Es ministrar Si es que realmente Vinieran de los levitas Ministrar No quitarle El dinero A la gente No ser usureros Sigue Porque enteramente Me son dedicados A mí los levitas De entre los hijos De Israel En lugar de todo Primer nacido Lo es Los he tomado Para mí En lugar de los primogénitos De todos los hijos De Israel Y eso ya lo ministramos Sigue Porque mío es todo primogénito De entre los hijos De Israel Así de hombres Como de animales Desde el día En que yo hería Todo primogénito En la tierra de Egipto Lo santifiqué Para mí Aleluya Sigue Y he tomado Y he tomado Y he tomado a los levitas En lugar de todos Los primogénitos De los hijos De Israel Y yo he dado En don Y yo he dado En don Los levitas A Aarón Y a sus hijos De entre los hijos De Israel Para que ejerzan El ministerio De los hijos De Israel En el Mishkan De reunión Y reconcilien A los hijos De Israel Para que no haya Plaga en los hijos De Israel Al acercarse Los hijos De Israel Al santuario Y reconcilien ¿Cuál es la función Entonces? Vamos a suponer Que un roe No viene De los levitas Pero tiene Un llamado Auténtico Como roe Pero vamos a suponer Que no viene De los levitas ¿Cuál es su función? ¿Ofender al rebaño? No Se ofende el rebaño Entonces no es un levita Ni un roe Tampoco Eh Quitarles el dinero Tampoco ¿Cuál es la función De un levita? Aquí lo dice Reconciliar A los hijos De Israel Con Yahweh Nada más ¡Aleluya! ¿Cuál es la función De un roe Aunque no venga De los levitas Reconciliar A la persona Con Yahweh Y hay unos audios Que le titule Los dones De Ruajacodes Los dones De Ruajacodes Y en el primer audio Hablo de eso Que habemos personas Que sentimos El llamado De nuestro Elohim Para sacar A las almas Del lodo Y reconciliarlas Con Elohim Entonces es auténtico No se hace negocio No se lucra No se trata mal Al rebaño Que se exhorte fuerte Sobre el pecado Es otra cosa Y precisamente Porque se les ama Se les exige Está claro eso ¿Verdad amados? Pero nunca dice Que el roe Maltrate al rebaño ¿Qué clase de pastor Sería ese Que todo el tiempo Imagínate un pastor Como los que tenemos Aquí a veces Que traen a sus borregos Aquí a pasar Si los has visto Y que agarrara una vara Y le diera A los borregos Todo el tiempo Estaría loco ¿No? Pero vemos Como trata A sus ovejas Un pastor físico Pues lo estoy diciendo En lo físico Ahora la gente Muchas veces Se queja De que no hay amor No No Eso es otra cosa Diferente Y ahí está hablando Espíritus de Jezabel El mismo diablo Y a Shohamashia Reprenda todo eso No hay amor Porque no toleramos Las minifaldas No hay amor Porque no toleramos Que las mujeres Sean hipócritas Y que aquí se pongan Las casadas Y aquí se pongan La cubierta de la cabeza Allá afuera No No hay amor Porque no Acepto que se trasgreda El Shabbat Eso le llaman No hay amor Eso es otra cosa Eso es desobediencia Total a la Torah De Yahweh Nuestro lohim ¿Cuál es la función De un roe Aunque no venga De los levitas Reconciliar Nada más Y por eso Entran a la oficina Llorando Hablan por teléfono O nuestros amados Visitantes Mañana tenemos Varias visitas De varios lados Aleluya Entonces Roe Yo estoy así Y lloran Por eso tenemos Cajas de Kleenex De papel Para limpiarse los ojos Etcétera Desechable Y decir Me siento así Yo peque Aborté hace mucho tiempo Etcétera Calmada Calmado Oh calmado Vamos a hacer esto Estoy arrepentido Roe Yo quiero hacer Un verdadero arrepentimiento Quiero reconciliarme Con Dios A ver si dicen ellos Etcé Ayúdeme por favor Esa es nuestra función No sacarle el dinero No 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 tratarlos mal Ahora Debido a que se van Aumentando más La cantidad de visitantes Entonces se hizo un filtro Con hermanos Que me ayudan a ministrar Entonces para que no sea motivo De escándalo Aquí está el bendito Shengadol El nombre grande Y aún es Elohim No vamos a permitir Que señoras con minifal Estén cruzando las piernas Aquí para esperar A pasar a ver al Roe O sea Allá se les ministra Quieren algo con el Eterno Se les cubre bien Entonces ya pasan O les ministran ellos Entonces estamos tratando De hacer las cosas Lo mejor posible Perfecto Solamente Yashu HaMashiach Aleluya Pero que el Eterno No nos reclame Que no se atendió a nadie Hay personas que sacan cita El viernes a las 4 Y vienen el sábado A las 4 Yo no tengo la culpa Que lleguen el sábado A las 4 Si sacaron cita Y los tengo anotados En mi agente Para viernes a las 4 De la tarde Porque hay otros pendientes Ya me doy a entender Como el de hace 8 días Que tenía yo que salir rápido Porque ya había otros pendientes Pero vamos No culpemos al otro De los errores Que cometemos Bueno entonces Reconciliar a los hijos de Israel Dice el 20 Y Moshe y Aarón Y toda la quejilá De los hijos de Israel Hicieron con los levitas Conforme a todas las cosas Que mandó Yahweh a Moshe Acerca de los levitas Así hicieron con ellos Los hijos de Israel Y los levitas Se purificaron Y lavaron sus vestidos Por eso nosotros Tenemos que venir Si somos Juanín Nuestra vestimenta limpia Aleluya Hace tiempo Me presentaron Un roe Entre comillas Y tenía su talit Manchado Manchado Acá Su chaleco Manchado Tenía chaleco Manchado Su pantalón Totalmente manchado Los zapatos sucios Que imagen Que imagen Está mal eso No debe de ser eso Dice Y los levitas Se purificaron Y lavaron sus vestidos Y Aarón Los ofreció Una ofrenda Delante de Yahweh Hizo a Aarón Expiación por ellos Para purificarlos El 22 Así vinieron después Los levitas Para ejercer su ministerio En el Mishkan De reunión Delante de Aarón Y delante de sus hijos De la manera Que mandó Yahweh A Moshe Acerca de los levitas Así hicieron con ellos Entonces primero Se limpiaron Se purificaron Etcétera Etcétera Y después Entonces ya ejercieron Su ministerio Porque dice el 22 Así vinieron después De que hicieron todo eso La purificación Los levitas Para ejercer su ministerio Sigue en adelante Luego habló Yahweh A Moshe diciendo Los levitas De 25 años Arriba Entrarán a ejercer Su ministerio En el servicio Del Mishkan De reunión Pero desde los 50 años Cesarán de ejercer Su ministerio Y nunca más Lo ejercerán Hasta ahí Nos vamos a quedar Tantito Entonces anoten Por favor amados La purificación De los levitas Era como Volver A nacer Como volver A nacer Para servir A Elohim Yahweh Por eso mandó Que se rasuraran Todo el cuerpo Tremendo ¿Verdad? No nada más La barba El pelo Sino los brazos Las piernas Todo Como bebés Los quería ver El Eterno Aleluya Eso tiene un significado Entonces El hecho De la purificación Y lo que ya vimos En cuanto Que pasaban Navajas Sobre todo Su cuerpo En el verso 7 Significa Como volver A nacer ¿Ya lo notaron Amados? ¿Para qué? Para servir A Yahweh Nuestro Elohim ¿Cómo los quería Ver el Eterno? Como bebés Era como Volver a nacer Bendito Es el Avacados Todo tiene Un significado Los bebés Tienen vello Pueden tener Cabellito En su En su Cabecita Pero no tienen Vello Ni pubiano Ni axilar Ni en las piernas Ni en los brazos Son bebés Así quería verlos Yahweh Aleluya Ahora El Eterno No nos está mandando Que nos rasuremos No Que tengamos Limpio el corazón Y Yahshua dijo El que no se vuelva Como un niño No podrá entrar Al reino de los cielos Salman ¿Está? Entonces preguntémonos ¿Tenemos mente de niño? ¿Somos inocentes? ¿O pensamos todo el tiempo El mal? Deje el hombre Impío sus pensamientos El iniquo Sus pensamientos Que se deje el pecado Pero no solamente El que se ejecuta Con las manos Sino el que se tiene En la cabeza Eso está en Isaías Y vamos a llegar A los profetas Si el Eterno lo permite Vamos a estudiar Estamos pensando Como niños Somos como niños Inocentes Eso quiere el Eterno Bendito es el Eso quiere el Eterno No nos está mandando Rasurarnos Nos está mandando Que seamos como niños Yashua ha-Mashiach Eso quiere el Aleluya Un niño no piensa Otras cosas Independientemente Que traiga maldiciones Generacionales o no En su pensamiento No está el robar El matar Independientemente Es un tema Que después Quiero anunciar Voy a empezar A dar temas Profundos De medicina Sobre el alma El cuerpo El espíritu Etcétera Todo eso Si el Eterno lo permite Cuando terminemos Los cinco libros De Moshe Entonces vayan Preparando su alma Para recibir temas Más fuertes Bendito es el abacado Entonces él quiere Que estemos como niños Ahora A los 25 años Decía yo Entraban para practicar Y a los 30 años Ya hacían su oficio Entonces aprendían Y practicaban Hasta los 30 años Entraban a los 25 Eso ya lo habían anotado ¿Verdad? Si Pero desde los 50 años Cesarán de ejercer Su ministerio Y nunca más Lo ejercerán Que tristeza Pero si enseñaban A los jóvenes Si enseñaban Ya no ejercían El ministerio Pero si enseñaban De ahí El jubileo De ahí Me voy a jubilar Jobel 50 años No 25 años Como la romana Si se entiende Si se entiende Barujasen Pero desde los 50 años Se harán de ejercer Su ministerio Y nunca más Lo ejercerán Vamos con el 26 Servirán con sus hermanos En el Mishkan De reunión Para hacer la guardia Pero no servirán En el ministerio Así harás con los levitas En cuanto a su ministerio Aleluya Ahora vamos a pasar Al capítulo 9 Entonces Pero antes de pasar Al capítulo 9 El capítulo 8 Hablas a los levitas Corresponden al 10% Por eso les corresponde El diezmo Tiene que ser gente Que reconcilie A la gente Con nuestro Adonai Yahweh No hacer negocio Etcétera 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 Recordarás que Los hijos de Elí Hacían negocios Con las ofrendas Del pueblo ¿Quién recuerda eso? Y entonces ¿Cómo acabaron los dos? ¿Cómo acabó el papá Por no pararles un alto Y decir No, esto está mal Pórtense bien Entonces Tengamos cuidado Con todo eso Mucho cuidado Vamos al capítulo 9 Y vamos Vamos a ver nada más El verso 1 Habló Yahweh A Moshe En el desierto de Sinaí En el segundo año De su salida De la tierra de Egipto En el mes primero Diciendo Ahora Anoten sobre el verso 1 Es algo muy importante La Torah Anótenlo No es cronológica La Torah No es cronológica Tampoco es un libro De historia De historia Del pueblo de Israel Sí, pero La Torah no es cronológica Anoten punto y coma Ya que este hecho Sucedió Antes Del inicio De este libro Aleluya Entonces Aparentemente Lleva una cronología Pero no Porque este hecho Sucedió antes De este libro Porque dice Yahweh Habló Yahweh A Moshe En el desierto De Sinaí En el segundo año De su salida De la tierra De Egipto En el mes primero Diciendo Entonces Eso sucedió Antes Ahora El verso 2 Nada más Amén Los hijos de Israel Celebrarán la Pesaj A su tiempo Ahora Según algunos estudiosos Anótenlo Solo una vez Celebraron Pesaj Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Que algunos estudiosos No que todos No que todos Los morim Los maestros De Torah Dicen lo mismo Algunos Piensan Que solamente Celebraron Pesaj Una vez Porque en la travesía Del desierto No se circuncidaba A los niños Ahora Mucho cuidado Voy a poner Voy a hacer Un stop aquí Como un paréntesis Más bien La circuncisión La tiene que hacer Alguien preparado Alguien que sepa No la puede hacer Alguien que no sea cirujano Abrahán no era cirujano Pero el Eterno Estaba con él Lo bendijo Con la sabiduría Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado Pero mucho cuidado Si no se sabe Hacer una circunción Porque Hay arterias Y los Y cosa curiosa Los vasos Sanguíneos Que más sangran En la circunción Son los venosos Entonces Un niño Se puede desangrar O un adulto Si no se sabe bien Circuncidar No tengan miedo Los nuevos hermanos No pasa nada En buenas manos Con un buen cirujano Un mujer Calificado No pasa nada Pero está surgiendo Esto Lo digo Con toda claridad Porque De Canadá Estados Unidos México Y todo Todo lo que es Latinoamérica Porque Latinoamérica México incluye También Está incluido En Latinoamérica Europa Australia Me están diciendo Oiga Rue Es que aquí Un hermano Se está adiestrando Para hacer la circunción Cuidado Si no lo sabe hacer Que no se meta Tiene que tener Mucho cuidado Cómo hacerlo Se tiene que saber Hacer el corte Y de eso Ya voy a platicar Con algunos hermanos Después Porque ya después Cuando se suelte La tribulación Ya no habrá anestesia Ahora En algunas partes Hablando con un More En algunas partes De la África Actualmente Se circuncían Sin anestesia Como en el Caso de Abraham Isaac Jacob Y todos los Descendientes de Israel De esa época No había anestesia No adormecían Era como dicen Algunos Morín de la Torah A la mexicana Y eso lo escuché En este viaje Cómo que es eso A la mexicana A valor mexicano Cómo es Mordiendo un Trapo Etcétera Etcétera Ahora realmente Ya en la época De Abraham Había cuchillos Había pedernales Muy Muy filosos Cómo detenían La hemorragia Cómo detenían La hemorragia Haciendo presión Nada más Se puede Pero son cosas Que Podríamos platicar Después ¿Cuál es la circuncisión Válida? Se tiene que quitar El prepucio Ya me estoy saliendo Un poquito de tema Pero vale la pena Se tiene que quitar Totalmente el prepucio El cirujano Tiene que ser hábil Tiene que medir No voy a cometer Ninguna reverencia Es una mitzvá Aleluya El cirujano Tiene que jalar El prepucio En el caso En el caso de un servidor Jalo el prepucio Veo hasta donde llega La cabeza del glande Y ahí ya digo Aquí Aquí se corta Ahí se corta Entonces ya se puede Suturar la piel En el pene No estoy cometiendo Ninguna irreverencia Porque si no Se pasa El cirujano De piel Y entonces En una erección La persona va a tener problemas Se tiene Se puede respetar El frenillo Si tiene el paciente Problemas En la En 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 Que el pene Se va hacia un lado O hacia otro lado Entonces hay que quitar El frenillo Entra ahí el concepto Del médico Cómo se debe hacer La circuncisión De una manera Más Menos Agresiva Etcétera Más fácil Lo que Indica La Torah Es que Aunque ahora Hay medios Lo mejor Es hacer La tipo Urológico Es decir El tipo Urológico Es la mejor Circuncisión No utilizar Ningún aparato Sino las puras Manos Y La tijera Etcétera Las pinzas Y demás Pero eso vamos a platicar Después Entonces ¿Por qué estoy diciendo Todo esto? Porque ahorita Que fulanito Se fue a uno Con quien Ni es siquiera Médico cirujano Y ya le está enseñando A circuncisar ¿Pero qué? Si él lo opera mal Ese es el problema Entonces hermanos Busquen un buen cirujano Hablan Se les dan las brajot Las bendiciones Porque son millones de hermanos A nivel mundial Que no encuentran un médico Un mujer Así como hermanos No encuentran Quien les dé la sheba brajot Las siete bendiciones de boda No encuentran Quien vaya a ser testigo Para un tevilá Pero el eterno Te ve desde los cielos Nada más que hay que hacerlo bien Aleluya Bueno Entonces dice Decía yo Que algunos sabios Dicen que solamente Celebró Pesac Una vez Durante los cuarenta años Dicen algunos Sabios Yo no estoy diciendo Que sea así Porque en el desierto No se circuncidaba A los niños Ahora Si recuerdas Una vez Que ya van a entrar A la tierra prometida Entonces se le manda A Joshua Que circuncide Para poder entrar A tomar la tierra Aleluya Bueno Aquel que no entiende Estos principios Hay un audio Que se llama Brit Milá Para que Aquel que tiene Circuncidado el corazón Primero el corazón Y la carne Ese Pero circuncidado el corazón Haciendo un auténtico Arrepentimiento Y circuncidado la carne Ese tiene bendiciones De Yahweh Siempre Pero tiene circuncidado El corazón Nada más la carne Si tiene la circuncisión De la carne Cualquier musulmano Cualquier persona Por higiene Se hace la circuncisión Y eso para que Lo primero es el corazón Aleluya Ahora la circuncisión De la carne Se tiene que Se tiene que Se tiene que hacer Otros Cajamín Dicen No Si se celebró Pesaj Tal vez no cada año Pero si lo fueron haciendo La cuestión aquí Sacando un consenso La mayoría de estudiosos Opinan que nada más Solamente una vez Celebraron Pesaj Ahora Sigue leyendo El decimocuarto día En esto se basan Lo que ordena Yahweh Acerca de vosotros Que tremendo El eterno es bueno Tiene mucha compasión Siga Y Yahweh habló Moshe diciendo Habla a los hijos de Israel Diciendo Cualquiera de vosotros O de vuestros descendientes Que estuviera inmundo Por causa de muerto O estuviera de viaje lejos Celebrará la Pesaj A Yahweh En el mes segundo A los catorce días del mes Entre las dos tardes La celebrarán Con panes sin levadura Hierbas amargas Y la comerán Pesaj Shenih Del cual ya administramos Ahora Hubo hermanos acá Que salieron de viaje Por una enfermedad De su papá De su mamá Etcétera No podían tomar Pesaj El primero Reshon Y entonces Se les dio Porque lo marca la Torá El segundo Pesaj Pero nunca Habla la Torá De que sea por pecado Nunca habla eso Nunca habla eso De que Estuve en pecado El primer Pesaj Y entonces Me reconcilio Y entonces El segundo Pesaj Si lo tomo Nunca habla eso la Torá Solamente por causa De muerto Por causa de estar Lejos de viaje ¿Queda claro amados? Eso ya lo he administrado Sigue el doce No dejarán del animal Sacrificado para la mañana Ni quebrarán hueso de él Conforme a todos Las órdenes de la Pesaj La celebrarán Así es que Ya Shokamashé Cumplió esta profecía Aleluya Ahora Pueden anotar Por favor Del verso 6 Para aquellos Que se contaminaron Con muerto Entonces Tomar Pesaj Shení Nada más así En tus apuntes Ponlo como un recordatorio Aleluya Dice el doce No dejarán del animal Sacrificado para la mañana Ni quebrarán Hueso de él Conforme a todos los ritos De Pesaj La celebrarán Entonces Ellos sabían Que Yasha Bendito es su nombre No podía permanecer En el madero Hasta el otro día Tenían que bajarlo Antes de Pesaj Y eso ya lo ministré Está el audio de Pesaj Ahora ya está el video Y los apuntes de Pesaj En la página JosoyPaz.mx Siga Mas el que estuviera limpio Y no estuviera de viaje Si dejare de celebrar La Pesaj La tal persona Será cortada De entre su pueblo Por cuanto no ofreció A su tiempo La ofrenda de Yahweh El tal hombre Llevará su pecado Sigue el 14 Y si morare con vosotros Extranjero Y celebrare la Pesaj A Yahweh Conforme al rito De la Pesaj Y conforme a sus leyes La celebrarán Un mismo rito Tendréis Tanto el extranjero Como el natural De la tierra Entonces tenía que estar Circuncidado Éxodo 12.48 Todos los extranjeros Circuncidados Físicamente ¿De acuerdo? ¿Omen? 15 El día que en el Mishkan Fue erigido La nube cubrió El Mishkan Sobre la tienda Del testimonio Y a la tarde Había sobre el Mishkan Como una apariencia De fuego Hasta la mañana Así era continuamente La nube Lo cubría de día Y de noche Lo aparecía de fuego Aleluya Cuando se alzaba La nube del Mishkan Los hijos de Israel Partían Y en el lugar Donde la nube paraba Allí acampaban Los hijos de Israel Al mandato de Yahweh Los hijos de Israel Partían Y al mandato de Yahweh Acampaban Todos los días Que la nube estaba Sobre el Mishkan Permanecían acampados Aleluya Cuando la nube Se detenía Sobre el Mishkan De reunir Cuando Perdón Cuando la nube Se detenía Sobre el Mishkan Muchos días Entonces los hijos de Israel Guardaban las ordenanzas De Yahweh Y no partían Y cuando la nube Estaba sobre el Mishkan Pocos días Al mandato de Yahweh Acampaban Y al mandato de Yahweh Partían Y cuando la nube Se detenía Desde la tarde Hasta la mañana O cuando a la mañana La nube se levantaba Ellos partían O si habían estado Un día Y a la noche La nube se levantaba Entonces partían O si dos días O un mes O un año Mientras la nube Se detenía Sobre el Mishkan Permaneciendo Sobre el Los hijos de Israel Seguían acampados Y no se movían Mas cuando ella Se alzaba Ellos partían Al mandato de Yahweh Acampaban Y al mandato de Yahweh Partían Guardando las ordenanzas De Yahweh Como Yahweh Lo había dicho Por medio de Moshe Aleluya Ahora El verso 20 Dice Y cuando la nube Estaba sobre el Mishkan Pocos días Al mandato de Yahweh Acampaban Y al mandato de Yahweh Partían Entonces Anoten esta explicación Amados Hay que programar Las salidas Para no transgredir El Shabbat Y las fiestas Hay que programar Las salidas De viaje De negocios Fuera de Shabbat O de gusto De vacaciones Fuera de Shabbat Desde luego Programar las salidas Para no transgredir El Shabbat Y las fiestas Amén Ahora Pedirle Anotenlo Les va a servir Su protección Durante el viaje Y su compañía Lógico De Yahweh Bendito es el abacados Ahora Dice aquí En el ¿Puedo continuar? El verso 22 O si dos días O un mes O un año Mientras la nube Se detenía Sobre el Mishkan Permanecieron sobre él Los hijos de Israel Seguían acampados Y no se movían Más cuando ella Se alzaba Ellos partían Entonces Anoten esto La dependencia Absoluta A Elohim Yahweh La dependencia Absoluta A Elohim Yahweh De esto Habla este Pazuc Este verso La dependencia Absoluta A Elohim Yahweh ¿Qué es eso? Porque si ellos Se hubieran movido Se hubieran movido Y la nube No hubiera Se hubiera movido Pobres de ellos Porque Los hubieran hecho pedazos Lo mismo nosotros Si Yahweh No nos ordena algo No hacerlo Otra cosa Se libra Albedio Según las Lógico Lo que el Eterno Quiere que hagamos Las mitbot Pero Tenemos que Depender totalmente De Yahweh Porque si no Hay muchos peligros Muchos peligros Entonces Fíjense Podían acampar Un día Dos días Un mes O un año Tremendo ¿No? ¿Quién entendió? Entonces un día O un mes O hasta un año Y la nube No se movía Tremendo Bendito es el agua Ahora Según la nube La Shegina Se movía Entonces ellos Se movían Bueno ¿Qué lección Tomamos de esto? La dependencia Absoluta A Elohim Yahweh A ver Repitan eso Por favor Amen Entonces nosotros Nos queremos salirnos Del talib De Yahshua Hamashiach Porque si no Pobres de nosotros No salirse de su cobertura El Eterno dice Que seamos santos Santos Amén Aleluya Bendito es el Abacados Cuando la persona No se somete Es rebelde Etcétera Se sale de la cobertura No del Rohe De Yahweh Y entonces Y entonces es cuando Vienen problemas No debemos De salirnos De la cobertura De Yahweh Empezando por mí Más nos vale A todos No salirnos De su preciosa Cobertura Bendito es el Abacados Amén Hay gente Que trasgrede El Shabbat Hay gente Que no guarda La santidad No guarda Sus ojos Empieza A pensar cosas Ahí inmundas De fornicaciones Y demás Le va mal No va a vender No va a tener bendición En su vida Su negocio va a quebrar No va a ver la suya Pues Mantengámonos en santidad Y vemos la gloria El esplendor de Yahweh Vemos su protección Vemos como Él nos prospera En todo Recuerdan que les ministré Todo lo que toque En mis manos Sea bendito Y donde yo pise Santifique el lugar Se cumple Amados Bendito es el Abacados El problema es que La gente no quiere Obedecer al Eterno No quiero Hay mucha rebeldía En casa de Judá Y en casa de Israel La gente no quiere Se acabó Quieren ser ellos Sus propios dioses Bueno está bien Que se pierdan pues Pero como Hay que seguir orando Por ellos Ayunando Y si no quieren Pero nosotros Tenemos que seguir Orando ayunando Pero yo como estoy Tu como estas Tu, 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 tu Yo como estamos Para interceder por otro Porque si estamos Más perdidos que ellos Como los vamos a A lograr Llevar a los pies De Yahshua Mashiach Que el es el que agrega Y a Yahshua Los que han de ser salvos Pero alguien que interceda Teniendo su familia Hecha pedazos ¿Cómo? ¿Para qué va a interceder? Bendito es el Abacados Aleluya Entonces por favor Pongamos Pongámonos a pensar No nos salgamos De la cobertura de Yahweh No nos salgamos Voy a leer el 10 Yahweh Habló a Moshe diciendo Hazte Para ti Para ti Subrayen Las trompetas Se usaron Para él Dos trompetas De plata De obra de martillo Las cuales Se servirán Para convocar La quejilay Para hacer mover Los campamentos Y cuando las tocaren Toda la congregación Se reunirán Ante ti A la puerta Del Mishkan De reunión Más cuando tocaren Solo una Entonces Se congregarán Ante ti Fíjense muy bien El 3 Y cuando las tocaren Toda la quejilay Se reunirá Ante ti A la puerta Del Mishkan De reunión Y entonces Si ves sacando Tu Shofar Ahorita te digo Aj Y cuando las tocaren Toda la quejilay Se reunirá Ante ti A la puerta Del Mishkan De reunión Más cuando tocaren Solo una Ahorita vamos a ver Que dice la traducción Entonces Se congregarán Ante ti Los príncipes Los jefes De los millares De Israel Y cuando Tocares Alarma Entonces moverán Los campamentos De los que De los que están Acampados al oriente Y cuando tocares Alarma La segunda vez Entonces moverán Los campamentos De los que están Acampados al sur Alarma tocarán Para sus partidas Pero para reunir La quejilá Tocaréis Más no con sonido De alarma Y los hijos De Aarón Los cuanín Tocarán Las trompetas Y las tendréis Por estatuto perpetuo Por vuestras generaciones Ahora Anoten esto Estas trompetas Se usaron Solo durante La vida de Moshe No hay testimonio Después en la Torah Que se hayan Seguido utilizando Al menos Estas trompetas El estatuto perpetuo Es con el shofar Entonces Las trompetas De plata Se usaron Solo durante La vida de Moshe Es por eso Que dice Hazte para ti O para ti Era una orden Específica Para Moshe ¿Puedo continuar? Anoten esto Amados El toque Estridente Y entrecortado Es terúa Eso tú ya lo tienes En los apuntes Del shofar En la página Gozoypaz.mx El toque Estridente Y entrecortado Es terúa Y para los nuevecitos O para los que ya Se les olvidó Pongan así Tú, 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 tú Anótenlo así Tú, tú No me estoy refiriendo A ti Al sonido Aleluya Anótenlo Tú, 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 tú ¿Qué sonido es? ¿No se oye? Terúa Y el sonido largo Y sostenido Es tequía Sostenido largo Y sostenido es ¿Qué? Tequía Ta Ahora nuestro aj Va a ser el sonido De terúa Omen Aleluya Terúa ¿Qué sonido fue? ¿No se oye? Ahora va a ser el sonido De tequía Omen Aleluya El diablo tiembla Con este sonido Porque sabe Que cuando venga Ya su haganse Sonará el shofar Y él será encarnado Por mil años Aleluya Bendito es el abacadús Bendito es Yahweh Este sonido De tequía El que es largo El que es largo Y sostenido Es un sonido Para la paz Ponle igual A paz A shalom A quietud Y se tocaba Para acampar Y descansar Y mira Sonará el shofar Vendrá Yahshua Acamparemos Y descansaremos De todos nuestros males Baruj Hashem Dejarás de ver Dejarás de ver Dejarás de ver Dejarás de ver a tu suegra No Ora por ella En lugar de estar Criticando Bendito es el abacadús Entonces Este es el tequía Paz Quietud Y se tocaba Para Para qué Para acampar Y qué Y descansar El terúa El terúa El terúa Es un sonido De alerta Para despertar Y movilizarse Y por lo tanto Continuar el viaje Tremendo Aleluya A mí me estremece Todo esto No sea a ti Sí Se ve Entonces Imagínate Que de repente La nube Se movía No les iba a hablar El eterno Ya me voy a mover Voy a mover La shejina La nube No Se empezaba a mover Tenía que ver Gente lista El pueblo De ser Listo El pueblo Y entonces Se movía La Nube Y se tocaba ¿Qué? Terúa Comen Se movía La nube Agarra todo Y rápido Vámonos Ya se movió Bendito Es el hábacados Bueno La gente No sabe Nada de esto Se empezarán A escuchar Las bombas Y después Ven para hacer La tribulación En pleno La tribulación En pleno Vendrá La ira Del eterno Porque eso Se va a cumplir Son profecías No solamente El Brijada Shangis Galud En apocalipsis Desde los profetas Todo eso Se va a cumplir Y entonces La nube Entonces se movía Y tenían que Empacar todo rápido Los levitas Imagínate La agilidad Para desarmar El Mishkan Y entonces Ya avanzaban Se detenía La nube Y van cansados Y entonces El sonido De De que ¿Cuál sonido? Amén A descansar Y a desempacar Otra vez Y a descansar Bendito es Yahweh Te mueve esto El corazón Exaltemos al eterno Y eso va a suceder Solamente Son ensayos Amados Bendito es El Abacaduz Aleluya Ahora Atención Y voy terminando Viene la fiesta De Yonterua La fiesta De las trompetas No Roskashaná Roskashaná Ya lo pasamos Viene la fiesta De las trompetas Eso dice La Tanaj La Torah Entonces En Yonterua Los hermanos Van a hacer varios toques Como Ahora pongan mucha atención Porque este Este Yonterua Quiero que quede grabado Y filmado Bien Porque ellos son Los últimos tiempos Y Y hay que lanzar La Torah Más efectivamente Aleluya Todos los hermanos De transmisión Van a estar bien listos Para grabar Ese sonido Cuando los hermanos Suban acá En Yonterua Anótenlo amados El Tequía Es para implorar La paz Y el perdón De Elohim Entonces Se tocará Entre varios sonidos Van a tocar ellos Tequía Y es para implorar Imploramos la paz Aquí no se viene A tocar el Shofar Ahorita Van a entender Más cosas Todos vamos a entender Más cosas Cuando yo digo Van a tocar el Shofar Omen Casa de Israel Hasta Shubá Casa de Judá Hasta Shubá Arrepiéntete Pronto Pronto Será tarde ¿Por qué? Porque están tocando Terúa Aleluya Están tocando Terúa Entonces El Tequía Es para implorar ¿Qué? La paz Y el perdón De Elohim ¿Ya lo notaron? La paz Y el perdón De Elohim Terúa Invita A despertar En lo espiritual Entonces Todo tiene un porqué No, no hacemos Las cosas Y se van No Tenemos que hacerlo Bien Terúa Invita a despertar En lo espiritual Para movilizarnos Y me dicen Cuando pueda continuar Hacia la reflexión Y el cambio De actitud O sea Te Shubá Nos invita A despertar En lo espiritual Para movilizarnos Hacia la reflexión Decir estoy mal ¿Cómo voy a continuar así? Entonces Hacia la reflexión Y el cambio De actitud O sea Hacer qué Te Shubá O sea Arrepentimiento Entonces Los hermanos Empiezan con Terúa Ta, 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 ta Oh, casa de Judá De Yudá Haz Te Shubá Arrepiéntete Pronto será tarde Yashua HaMashiach viene pronto Los juicios van a empezar a caer Oh, casa de Israel Haz Te Shubá Yashua HaMashiach viene pronto Los juicios van a empezar a caer Y pronto, pronto Será tarde Arrepiéntete Te ¿Así lo hago? Tiene que tener un porqué Y entonces Viene el sonido largo Que se llama No se oye No se oye Tequía Y es para implorar El perdón de Elohim Y que nos dé su Shalom Cuando uno vive el Shabbat realmente Sale uno gozoso Y no con la cara de amargado Que traen ahora muchos Sabes a lo que vienes al Shabbat Yo en este momento estoy en otra dimensión No se tú Pero estoy gozando el Shabbat Adorando al que me creó Al que creó cielos y tierra Al que me dio de comer y beber esta semana Pero se ve que tú no Y si lo haces ahora Hazlo bien Exáltale Porque Él vive Yashashamashiach vive Yashashamashiach vive Yashashamashiach vive Bendito es el Abacador Bendito es el Abacador Bendito es el Abacador De cuantos peligros nos salvó el Eterno Te dio de comer Te dio de beber Tus hijos estuvieron enfermos Lo sanó Y si están sanos Bendito es Él Y si están enfermos Imploramos Y Él nos Él los sana Bendito es Él Bendito es Él Entra uno a otra dimensión Es Shabbat Y sobre eso hablaré después Sobre lo espiritual Ahora termino con esto Terúa Igual justicia Porque el Eterno va a ser Al pecador Pedazos Así como se oye Tu, 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 tu Así va a ser el Eterno al pecador Aquel que no se arrepiente Terúa Justicia Tequía Estrahamim Misericordias Compasión No pienses Porque si utilizas Una palabra mal El Eterno te va a condenar Por favor No, no hagamos eso Entonces Bendito es El Abacadus Todra Vax Aleluya Cierren su Tanaj Aleluya Ahora entiendo tantas cosas El porqué el Eterno me permitió Circuncidarme Circuncidarme personalmente El porqué el Eterno me permitió Que no utilizara más anestesia Sino muy poquita anestesia El Eterno permitió muchas cosas El tiene un plan Siempre Él es perfecto Bendito es Él El Eterno El Eterno Nos está dando una lección ahora Que despertemos Entonces Van a pasar otros dos A Don Toqueas Por favor Maer Y se va a tocar Terúa Para que te arrepientas Te arrepientas Aquel que no tiene un amor Genuino por el Eterno Lo tenga ahora Y después se tocará Tequía Para aquellos que son Kedushin Kedushin Sientan la paz del Eterno Vamos a ponernos todos de pie Bendito es el Abacadosh Cada vez que recuerdes este sonido Recordarás que va a venir el Eterno Y que aquel que no se arrepiente Así como es el toque Así va a ser al pecador Lo va a hacer pedazos Y sus cadáveres como estiércol Dicen la Tanaja Así dicen Por eso el llamado es hacer arrepentimiento Y seguir los mitbot Las mitbot del Eterno Y cuando tú escuches el toque De cuál A ver El largo El sostenido Que invitan la paz Al shalom A la quietud Al descanso Eso tendremos Se piensa otra cosa No se actúa mecánicamente A ver Suban los hermanos A Don Toquea Ya Ya pasó Casa de Israel No Yo no lo hago así Yo no sé tú Si lo piensas mecánicamente O ya quieres que acabe el Shabbat Y volver a la vida rutinaria De paganismo No sé Yo no sé Pero tenemos que pensar Como israelitas Porque somos israelitas ¿O no? Exaltemos al Abacadosh Bendito es Yahweh Ahora todos acá y allá Levantando las manos Terúa Sonido entrecortado Que invita hacia la reflexión El cambio de actitud Hacer teshuva Dejar la vida pagana Los pecados Las transgresiones Transgredir en Shabbat Transgredir las fiestas Hacer la shonjara Matar Etc Todo eso es pecado Y hasta que yo de la indicación Entonces tocarán El tequía Primero nada más Terúa Amén Así que entonces La nube se movía Y la gente tenía que despertarse rápido Y empacar sus cosas Aún así fuera de madrugada Es un decir Porque la nube iba en el día Amén Y entonces sonaba El tequía Y entonces Invita A que tengamos shalom A que no pongas tu cara de amargado Cada vez que vienes a Shabbat Sino que disfrutes del Shabbat Bendito es el Abacadosh Así como te sentaste en la mesa Y disfrutaste la comida en esta semana ¿Por qué no disfrutar del Shabbat? Aleluya Levantando las manos Y el toque significa Paz Reconciliación Y eso será El Shabbat Es recordatorio De que entraremos al milenio Con Yashua HaMashiach Amén Se detenía la nube Y a descansar Algún día vas a descansar De tus penalidades De tus tribulaciones De tus enfermedades De las injusticias que te han hecho Aún día descansaremos Ahora nos toca seguir el peregrinaje Y seguir atalayando a la gente Que haga Teshuvah No es tiempo de descansar todavía Lógico En lo normal Dormir Levantarse Eso sí Lógico Pero descansar en el alma Como tal No Hay que trabajar Y falta mucho por hacer Exaltemos al Abacadosh Aleluya Vayan por sus niñinos